Música Estamos en Escojen Música Iban con el numerito Ah, ¿sí? ¿Por los otros que han venido que eran? Por los medios llenos de gente Yo les he visto que les cogí la tarjeta antes de subir Yo también lo he visto. Yo he ido andando hasta el pueblo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los arcos son utilizados en horizontal, del muro a las coronas. Todo en torno a la iglesia. La iglesia más antigua, donde la protección del vento, estabiliza toda la construcción. A mi sopra, ángulo de círculo, y se guarda la dientro sopra, ve que es aperto, y los arcos del teto son presentes. Cuatro set por aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué?